Cuando la subieron a ese nicho ahorita ¿Qué fue el gesto que tu mamá hizo cuando la estaba subiendo? ¿Tosió? Bueno señores, van a proceder a bajarla Cuando la subieron a ese nicho ahorita El hijo de ella, que es ese que está ahí dando la información Dijo que ella tosió Que tosió Ya las autoridades van a Van a proceder A bajarla Para que los familiares Puedan hacer el procedimiento Médico que deseen con ella Esto es muy delicado Este momento Se presume que ella estaba Con signos vitales Está muy delicado, cuidado Miren, el ser humano tiene diversos mecanismos de defensas Y uno de esos mecanismos de defensas Es la negación Para protegernos de cosas tanto interno como cosa externa Entre cosas internas podemos decir Sentimiento, rabia, culpa Y de las cosas externas Tenemos cosas como esa La pérdida de un familiar Que puede traernos pensamientos, sentimientos y emociones Y esas cosas pueden llevar a una persona a desconectarse de la realidad Y de hecho pueden tener algunos problemas psíquicos A partir de esas cosas Las personas pueden tener delirio Y alucinaciones ¿Qué sucede? Después de la muerte de un familiar Nosotros muchos nos negamos a creer eso Como estamos negados a creer eso Negación Nosotros podíamos desarrollar algo también que se llama proyección Por ejemplo, en la primera parte de ese video Que no lo puse por algunas situaciones que se daban allí Podemos escuchar que alguien dijo Que unas cuantas flores se cayeron Y que la corona se movió Y que ellos entendieron que eso era una señal De que la señora estaba viva Pero también el hijo alega Que unos momentos antes de enterrarla La escuchó toser Lo que obviamente también podría interpretarse Como que la señora sufría de catalepsia O algo parecido Pero es que si analizamos No hay forma De que una persona Dentro de una caja cerrada Tumbe una corona Sin levantar la tapa De la caja De la taúd Tampoco puede tumbar la rosa Ya que se supone que las personas Están vivas ¿Pero qué sucede? A raíz de lo que les dije anteriormente Las personas en esas situaciones No pueden analizar bien Porque su psíquico está comprometido Y además están esperanzados De que su ser querido está vivo Piensan cosas así Es muy recomendable que cuando Nos vemos afectado por una situación como esa Unos días después Visitemos un psicólogo Lamentablemente en América Latina Existe la creencia De que las únicas personas Que deben visitar un psicólogo O un psiquiatra Son las personas que tienen Diría los dementes Pero no Estás pasando por un momento difícil Estás llevando una carga mental Que necesitas Que alguien Un profesional en el área Te ayude También es muy recomendable También que si hubo una pérdida Y hay niños Si el niño era muy cercano A esa persona También llevarlo Donde un psicólogo infantil Que puede enseñarle al niño Ayudar al niño A superar el proceso Señores No carguen con cruz Ustedes solos Busquen ayuda Tú no eres menos gente Por hacer eso Bueno Espero que hayan entendido Lo que pasa por la mente De esa familia En ese momento Es simplemente eso Es algo natural Que nos pasa A todos los seres humanos Es un mecanismo De defensa Que nosotros tenemos De cosa tanto interna Como de cosa externa Así que Nos vemos en un próximo video